Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Tremendo bombazo. La Roma y Mourinho pagaron toda esta millonado por nueva joya ecuatoriana, cada vez son más los equipos que desde Europa observan a nuestros futbolistas y confían en el talento de nuestros ecuatorianos, el fútbol ecuatoriano ha tenido un crecimiento impresionante, antes eran contados los jugadores que militan en Europa, ahora tenemos muchísimos y cada vez son más, cada vez equipos importantes creen y apoyan al talento tricolor y confían en el trabajo de nuestro país, de son más las jóvenes. Promesas que salen de los diferentes equipos alrededor de nuestro país amazónico, Liga Deportiva Universitaria de Quito hay varias promesas, pero hablaremos el día de hoy de Sebastián González, jugador con mucha presencia en el once de Luis Ubelia y que aparte jugó con Ecuador el Mundial Sub-20, es un gran volante central, un jugador con unas características tremendas, un crack total y no cabe duda que es muy cerca se terminará yendo de nuestra liga. Porque su talento de abrirá las puertas al mercado europeo y para este mismo mercado ya hubieron muchos interesados, pero uno de los que más sorprendió fue la Roma de José Mourinho, equipo el cual quiso hacerse con los servicios de Sebastián González, sin embargo no llegaron a las pretensiones económicas que pedía Liga, todo esto lo confirmó el propio dirigente Esteban Paz, uno de los máximos dirigentes que tiene Liga de Quito, diciendo que a pesar de que para este mercado no se llegó aún. Acuerdo, aún las negociaciones siguen, no están cerradas del todo, y cuidado para el siguiente mercado Sebastián González se ha transferido a la Roma de Italia, un equipo importante y con uno de los entrenadores que más han hecho historia en este deporte, la primera oferta ofrecida por la Roma es de 3 millones de dólares, y esto no cumplía con las expectativas de Liga, por lo cual subirían la oferta en una negociación, lo que está pidiendo Liga son 5 millones. Y se espera que la Roma llegue a esa cifra, eso sí, si se demora mucho, puede ser que llegue otro equipo y se lo termine quedando, otro equipo ponga la plata, y se queden sin pan ni pedazo, así que deben negociar y cerrar esa negociación lo más pronto posible. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que 5 millones es una cantidad adecuada por el talento ecuatoriano Sebastián González? ¿Crees que la Roma y ser dirigido por José Mourinho es lo mejor para el joven ecuatoriano? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.